Hola amigos, bienvenido a Yoki's Trivia. Adivinemos quién está bailando. Hemos preparado 50 preguntas y tiene 10 segundos para responder. ¡Vamos! Ronda 1. ¿Adivina quién está cantando? La respuesta correcta es Raúl Alejandro. Ronda 2. ¿Adivina quién está bailando? Exactamente, ese es Bab Bunny. Ronda 3. ¿Prefieres Raúl Alejandro o Bab Bunny? Déjame saber tu elección. Ronda 4. ¿Puedes adivinar quién es este? La respuesta correcta es Tony Peacus. Ronda 5. ¿Sabes quién está bailando? Ronda 5. ¿Sabes quién está bailando? Ronda 6. ¿Adivina quién está cantando? Ronda 7. ¿A quién te gusta más? ¿Soy Pau o Shakira? Ronda 7. ¿Qué personaje está bailando? Ronda 8. ¿Qué personaje está bailando? Déjame saber tu elección en los comentarios a continuación. Ronda 8. ¿Qué personaje está bailando? Ronda 8. ¿Qué personaje está bailando? Ronda 9. ¿Sabes quién está bailando? Ronda 10. ¿Cuál es el nombre de este personaje? Ronda 11. ¿Sabes quién está cantando? Ronda 11. ¿Sabes quién está cantando? Ronda 12. ¿Puedes adivinar este personaje? Ronda 13. ¿Puedes adivinar quién es este? Ronda 14. ¿Puedes adivinar quién está bailando? Es Elsa. Ronda 15. ¿Qué nombre es este? Ronda 16. ¿Puedes adivinar quién está bailando? 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 Mr. Beast es una respuesta correcta. Ronda 19. ¿Qué personaje está cantando? La respuesta correcta es Snow the Product. Ronda 20. ¿Puedes adivinar quién está bailando? La respuesta correcta es Snow the Product. Ronda 21. ¿Qué personaje está bailando? La respuesta correcta es Snow the Product. Ronda 21. ¿Qué personaje está bailando? Ronda 22. ¿Qué personaje está bailando? Ronda 22. ¿Qué personaje está bailando? La respuesta correcta es Ian Lucas. Ronda 23. ¿Puedes adivinar quién está bailando? Ronda 22. ¿Qué personaje está bailando? Karol Castro es una respuesta correcta. Ronda 24. ¿Adivina quién está bailando? Ronda 22. ¿Qué personaje está bailando? Ronda 22. ¿Qué personaje está bailando? Exactamente. Esa es Bad Bunny. Ronda 25. ¿A quién te gusta más? ¿Carol Castro o Bad Bunny? No. Ronda 26. ¿Qué personaje es este? Déjame saber tu elección en los comentarios. Ronda 26. ¿Qué personaje es este? La respuesta correcta es María Becerra Ronda 27 ¿Qué personaje está bailando? La respuesta correcta es María Becerra o Bane Amador Déjame saber tu elección Ronda 29 ¿Puedes adivinar qué personaje es Carolina Díaz? Es Carolina Díaz Ronda 30 ¿Puedes adivinar quién está cantando? Me aguantó la gana pero ya quiero darte Yo te disfrutaste Es Batyad Ronda 31 ¿Supongo que el personaje está bailando? Es Fer Durán Ronda 32 ¿Alguna vez has escuchado esta canción? ¿Puedes calificar la canción? Buen trabajo Ronda 33 ¿Conoces a este personaje? Ronda 34 ¿Puedes adivinar quién está bailando? Ronda 35 ¿Puedes adivinar quién está bailando? Ronda 36 Ronda 35 ¿Puedes adivinar quién está bailando? Ronda 35 Saber tu elección Ronda 36 ¿Puedes adivinar quién está cantando? Ronda 37 ¿Cuál es la respuesta correcta? Es Ozuna Ronda 38 ¿Qué personaje está cantando? Ronda 39 ¿Puedes adivinar quién está bailando? Ronda 40 Aaron Mercury es una respuesta correcta Ronda 40 ¿Prefieres Milo J o Aaron Mercury? Gracias Ronda 41 ¿Conoces a este personaje? Bravo, es Money Smurf Ronda 42 ¿Adivina qué personaje está cantando? Pogney es la respuesta correcta Ronda 43 ¿Puedes adivinar quién está bailando? Es Moana Ronda 44 ¿A quién te gusta más? Pogney o Moana Déjame saber tu elección Ronda 45 Ronda 45 ¿Cuál es el nombre de este personaje? ¿Correcto? Es Manu Ronda 46 Ronda 46 ¿Puedes adivinar quién está cantando? Bravo, es Quevedo Ronda 47 Ronda 47 ¿Adivina quién está cantando? Ronda 47 Ronda 47 La respuesta correcta es Titan Speaker Man Ronda 48 Ronda 48 ¿A quién te gusta más? ¿Manu o Quevedo? Después de Moana Ronda 47 ¿Conoces a este personaje? Ese es Rodrigo Contreras. Ronda 50 ¿Puedes adivinar quién está cantando? Bravo, es Katsu. Gracias por ver todo el vídeo. Si encuentra el vídeo interesante y útil, por favor, me gusta. Compartir y suscribirse al canal YoQuiz. Trivia. Hola y nos vemos en los próximos vídeos.